Porque dentro del ring me siento vivo, sigo entrenando, ignorando el castigo Amigos dentro del ring son mis enemigos, con sacrificio el premio lo consigo Todo empezó, tenía que agarrar 10 socas, sufrí maltrato y eso no me desenfoca Me encontré con Takamura en unos días y demostré toda la fuerza que escondía El tiempo pasaba de a poco yo progresaba, avanzaba con temor pero con muchas agallas Y cuando enfrentaba a rivales que tenían garra, soltaba con espíritu mi fuerza sin amarras Logré pelear contra cualquier rival y demostré que puedo superarme cada vez más Ven a probarlo, puños del campeón son, dinamita potente que salen del corazón Hay algo sonando a lo lejos y se escucha, lo golpe del alma, el espíritu de lucha Los sentimientos pueden mover tus puños, mi espíritu no se ve contra ninguno De las caídas uno aprende, el novato del año, el campeón del esto Al ayudar a mi madre entrené, mi cuerpo se acostumbra a la rutina que empecé Desafío por delante, lo superaré, que venga el que venga porque lo enfrentaré Un golpe al hígado, golpe a gacela, el salto de la rana, contragolpe que quema Frena, tengo que salir de la esquina, por suerte tengo mucha gente que me anima Como Gago en su pasado, mirando hacia arriba, demostrando toda la fuerza de Hiroshima Explotar a tu poder, puños de acero, un orgullo japonés forjado en hierro Ven a probarlo, puños del campeón son, dinamita potente que salen del corazón Hay algo sonando a lo lejos y se escucha, lo golpe del alma, el espíritu de lucha Los sentimientos pueden mover tus puños, mi espíritu no se ve contra ninguno Ven a probarlo, puños del campeón son, dinamita potente que salen del corazón Hay algo sonando a lo lejos y se escucha, lo golpe del alma, el espíritu de lucha Ven a probarlo, puños del campeón son, dinamita potente que salen del corazón Hay algo sonando a lo lejos y se escucha, lo golpe del alma, el espíritu de lucha Ven a probarlo, puños del campeón son, dinamita potente que salen del corazón Ven a probarlo, puños del campeón son, dinamita potente que salen del corazón